¿Qué tal? Soy Tomás Armán y hoy vamos a analizar el contragolpe de derecha en retroceso, seguido del side-stay. Para ello me acompaña Ismael Elbrighi, dos veces campeón de España y componente del equipo nacional. Le voy a lanzar el resto de izquierda. Él va a realizar media cintura con la intención de contraatacar. Vamos a realizar una derecha descendente y cruzada. La lanzamos donde va a estar su mentón, pero balanceamos un poquito el cuerpo hacia atrás para darnos distancia en el golpe. Con la cintura cargo el golpe, pero tiendo a ir hacia atrás, de manera que pueda realizar un side-stay y salir a la distancia. Lo persigue Valdez, trata de entrar. Ahí hay una derecha durísima de Monzón.